bueno muchachos como van en esta oportunidad quiero compartirles una manera fácil de crear servicios resapi con el fin de pronto de probar alguna funcionalidad o si en algún momento quieren hacer un tutorial de que tengan relación con resapi pues que no tenga que gastar mucho tiempo tratando de crear un servicio y eso sino que que lo puedan hacer de una manera fácil precisamente me pasó quería hacer un tutorial de cómo mostrar digamos la automatización de servicios res pero pues lógicamente necesitaba el API es que me puse a buscar un poco en internet y encontré una tool llamada json server que es una tool construida utilizando node.js y está muy buenísima te permite prácticamente crear un servicio en resapi en que prácticamente en cinco minutos entonces bueno para ello lo que vamos a necesitar lógicamente es tener instalado el node.js el node package manager entonces bueno vamos a vamos a mostrar una consola y de acuerdo a la a la a la documentación que tenemos del json server pues acá está todo como instalarse y todo y hay ejemplos claros sobre ello vamos a mostrarles un poco es lo primero que toca hacer básicamente es instalar el json server para que utilizamos ese comando mpm install menos g json server les cuento un poco básicamente con este con esta función con esta herramienta podemos crear servicios tras api que soportan prácticamente todas las todas las funcionalidades que podemos hacer sobre eso sobre un servicio res no como como un get como un post como un put y está buenísimo para como les decía para para hacer un prototip y no vamos a hacer una hemos super rápida tenemos a un cliente o o simplemente para para demostración o para aprender bueno una vez tenemos instalado nuestro json server vamos a crearnos una database sencillo como éste realmente abre un archivo un blog de notas la herramienta que tenga algún editor y se crean unas entidades como la siguiente yo me creé una de vehículos que cada una tiene una marca una placa un color si crees 6 entidades entidad perdón y con 6 registros por decirlo así y tenemos una otra que son usuarios me cree 4 4 usuarios con nombre y id ok entonces le puse debe json eso hace nuestra database y básicamente lo que hacemos es navegar hacia donde estas archivo yo lo tengo en download y aquí voy a hacer un ls acá lo vemos db json y bueno como lo tenemos ahí vamos a escribir json json-server json-server json-db.json y ahí como podemos ver tenemos nuestro servicio andando entonces vamos a copiarnos esta url y utilizar postman para las pruebas y acá tenemos vehículos vamos a hacer un get, vamos a probar primero la funcionalidad get vamos a enviar send y acá obtenemos nuestros vehículos ahora digamos que queremos solamente consultar un vehículo por el ID simplemente mandamos send y ahí nos trae el vehículo con el ID 1 ahora queremos, básicamente queremos añadir un nuevo vehículo entonces nos copiamos la estructura de la información y miramos, no sé, miramos cuántos, vamos a crear un carro con el ID 7 entonces ponemos post perdón, creo que no es necesario nos vamos para post, acá nos aparece habilitado la pestaña body vamos a pegar acá esto vamos a ponerle el ID 7 y una marca de carro cualquiera y un colo cualquiera nada un carro algo extraño, listo bueno acá básicamente tienen que poner post seleccionar body y la opción raw ok, para que les quede, algo muy importante es que acá el tipo de como información que se va a enviar tiene que ser json application, json, ok hacemos un send y ahí obtuvimos nuestra respuesta vamos a revisar el archivo ok, ahí ya, se demoró un poco pero ahí ya lo cargó y acá obtenemos el ID 7 y los datos que enviamos entonces básicamente les quería mostrar eso una forma sencilla de crear API Reds en menos de 5 minutos espero les haya gustado por favor no, si les gusta no olviden por favor suscribirse al canal y si me pueden regalar su like gracias